Más noticias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social denunció ante la Fiscalía General del Estado un nuevo caso de corrupción durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Se trata del presunto peculado por adquisición de respiradores a un proveedor que no tenía garantías para efectuar la compra pública. Representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social denunciaron un nuevo caso de corrupción de nueve que antes ya habían expuesto en el marco de la emergencia sanitaria. Esta vez conciernen irregularidades en un contrato del Ministerio de Salud Pública por nueve millones de dólares para la compra de respiradores con eficiencia de filtración mínima del 95% con mascarilla de filtrado. Esta investigación es del actual gobierno, un posible abuso de recursos públicos que determinan un presunto peculado. Un contrato por la adquisición de respiradores por nueve millones 900 mil dólares en las cuales se entregó un anticipo de cuatro millones 500 mil. Pero esta vez no se trataría de sobreprecios sino de falta de garantías de documentos y respaldos económicos. No contendrían las garantías pertinentes ya que fue entregado por una cooperativa de ahorro y crédito que no tendría la facultad tanto económica como de documentación que respalde que pueden dar estas garantías. La institución financiera es Los Andes de Cotopaxi y el contratista particular, puedo decir únicamente el nombre, Isidro M. El Ministerio de Salud Pública no accedió a entregar declaraciones sobre este tema, sin embargo se conoce que en el proceso ya se decidió la terminación unilateral del contrato. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.